La economía nacional, la inflación, la buena noticia que la inflación no supera el 3% para Lima Metropolitana, sigue por encima del 2%, pero ya no es una inflación de alimentos que superaba el 10%. Los precios están controlados, ha señalado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que cada mes nos muestra su índice de inflación. Para Lima Metropolitana, la inflación anualizada, es decir, los últimos 12 meses hasta el mes de junio, suman 2,29%. Solo para el mes de junio hay un incremento de 0,12%. Ya no estamos hablando de grandes números de aumento de precios. Hay algunos alimentos que bajan precios en el mes de junio y vamos a repasarlo eso a continuación porque siempre tenemos esta ayuda estadística para el ama de casa, para el jefe o la jefa del hogar que tiene que hacer el mercado y la compra. Yo vi estos productos, Lore, y dije, empezó la temporada de sopas. Claro, se pone una sopita rica. Ajá. Bueno, mira, el pollo bajó 4% en el mes de junio, el apio bajó 15%, la arveja verde bajó 11% y el poro bajó 8%. Todo me indica sopa en este grupo de alimentos. Totalmente, sí, ahí sale con harta menudencia porque además eso siempre está muy bueno. El pollo viscerado se vende además con menudencia, es parte del pollo fresco. Así que eso es muy alimenticio además, ¿no? En esta temporada donde necesitamos calorías, o sea, necesitamos consumir calorías porque el frío está muy intenso y vemos que los virus están a la orden del día. Y Lore, tienes algunas frutas que también han bajado su precio como la mandarina, la fresa, la maracuyá, son parte de las frutas de estación que se venden a menos de lo que se vendían en el mes de mayo. Recordamos que hablamos del mes de junio, ¿no? Bueno, julio es un fenómeno aparte. Julio es un mes donde hay movimiento económico, donde el peruano trabajador en planilla recibe una doble remuneración por la gratificación de 28 de julio y tienes entonces allí mucho más movimiento económico y probablemente tengas algunos precios que en junio puedan repuntar. Pero también se espera que sea un buen mes de consumo, un mes quizá de viajes, un mes de turismo interno. Vacaciones escolares. Un mes de gastos, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal eso.